El Costa Rica Open es uno de los torneos más importantes del Taekwondo con participantes de toda Latinoamérica y el resto del mundo. La delegación de la Academia Shoei una vez más dejó en alto los colores de la bandera nicaragüense al ganar en distintas categorías. Ludvika Vega es una atleta de 15 años, ha participado en 8 torneos internacionales y en cada uno de ellos ha logrado integrar el podio ganando medallas. Esta vez se hizo con la presea dorada. Así es, este fue un muy buen torneo, la verdad me preparé bastante bien. Traté de corregir cada uno de los errores que tuve anteriormente para poder obtener la medalla de oro. Y en el primer torneo tuve muy buenos contrincantes, muy buenas peleas y gracias a Dios logré traer la medalla de oro. Ya en el siguiente torneo también logré traer medalla de oro, gracias a Dios. Di un gran resultado a mi parecer y estoy muy contenta por los resultados. Son 8 torneos internacionales en los que has participado y en los 8 has traído medallas. Eso habla de una constancia increíble. Así es, la verdad estoy muy contenta por eso porque estoy demostrándome a los demás y a mi misma que puedo dar grandes resultados a nivel internacional. No solo aquí, sino que también internacionalmente y me demuestra también a mi misma que yo puedo. Que yo en cada torneo me doy dando más confianza a mi misma para poder seguir demostrando buenos resultados. Joshua Ali Sánchez Castillo participó por segunda ocasión en torneos internacionales, obteniendo medalla de plata. La autosuperación y disfrutar de estos momentos son de gran valor para este atleta. Bueno, aparte de la obtención de la medalla, pues me dejó bonitos recuerdos y pues me dejó más experiencia. Esa es la que me enfrenté a un oponente muy fuerte para mi categoría y para mí. Y pues no le pude ganar y por eso terminé viniendo con plata. Pero dejando eso de lado, fue una bonita experiencia. Aparte que el perder no te deja así nada más perder, te da más experiencia para el futuro. Es posible que en el futuro le pueda llegar a ganar. La segunda vez que participo y pues esto es muy bonito para mí, es para fobearme, para pues mejorar mi técnica, mi método de combate. La estrategia que ahí formulo siempre, es para mejorar siempre. Eso es lo que es, las competencias para mí. Una camada de niños participaron en sus categorías. Muchos de ellos viviendo su primera experiencia y cumpliendo un sueño en sus vidas. Destaca Tomer Tassari, que tiene experiencia en torneos en Colombia, Israel y Costa Rica. Y de nueva cuenta Tomer, trajo medallas para Nicaragua. Me sentí mejor porque logré hacer mejor pelea que en el anterior Panamericano y logré dar más esfuerzo. Tomer, has competido en Nicaragua, has estado un tiempo en Israel, has ido a Costa Rica, Colombia. Bastante experiencia, a pesar que sos joven. Sí, eso es lo bueno de ir a varios lugares a practicar y a pelear, que uno siempre da una experiencia. Y al final del día eso va a dar fruto. Y siempre el esfuerzo, el sacrificio, dejarlo todo en los entrenamientos. Sí, siempre hay que darle el 100% en los entrenamientos y si se puede darle más del 100%. Sentí bastante nervios por haber peleado y quedar en segundo lugar. Fue una bonita experiencia haber participado en Costa Rica Open. También le doy gracias a mis maestros, a mi mamá, principalmente a mi señor. Y a mi mamá también porque me han apoyado, a mis padres. Bueno, fue muy bonita experiencia. Me gustó esta experiencia porque fue mi primera vez. Muchos nervios y mis padres porque me apoyaron mucho. Tuvieron que hacer varios esfuerzos. Y a mis profesores. Indudablemente que el maestro Alan Arguello se muestra orgulloso de todos sus atletas. Y la motivación, compromiso, están tan vigentes como el primer día en Shoe Taekwondo. El Taekwondo a nivel internacional está en un gran momento. Existe mucha masificación y una gran labor de parte de nuestra federación. Niños en edades entre los 10 a los 9, 10 años. También tenemos a Ludica Vega, a Tomer Tassari. Es decir, a Joshua. Muchos niños que, o muchos atletas que comenzaron siendo niños y hoy ya ven sus frutos a nivel internacional. Así es. Básicamente, en la escuela Shoei nosotros trabajamos desde la base. Niños de edades de 8, 9, 10 años que inician su carrera deportiva ya con sus primeras experiencias en torneos internacionales. Van acumulando experiencias, van rompiendo la barrera internacional. Van teniendo cada vez más nivel. Y luego, pues llegar a un nivel ya de cadetes, juveniles, que estamos teniendo ya resultados siempre en los primeros lugares, en torneos ya de ranking mundial.